ok hola buenas tardes buenas tardes ok ok muy bien estamos bueno como ya sabéis los martes los dedicamos un poco a temas formativos hoy comienza lo que va a ser un poco haciendo un pequeño resumen llevamos ya este va para el tercer año que es un primer año un segundo año y ahora el año 2014 2015 pues daremos el tercer ciclo formativo ya estamos en en los dos años anteriores hemos adquirido determinado tipo de conocimientos hemos puesto en práctica algunos y he querido empezar digamos este curso con un ciclo de webinarios dedicado a lo que es el el trading propiamente he dicho él la práctica del trading ok y para eso voy a focalizar un poco la atención en las diferencias entre estudiar trading y entrenar trading ok hay esto es un digamos los procesos mentales involucrados en estas dos actividades son totalmente diferentes si hacéis un poco de memoria cuando me refería a la manera de pensar la manera de pensar cuando hablábamos del tema de los spreads la visión del mercado ofrecida una visión digamos en su conjunto una visión conectada vemos las distintas divisas conectadas unas con otras tienen que ver mucho en la manera en que vamos a entrenar el trading es buscar en definitiva un plan para ganar como cualquier otra actividad ok bien cualquier preguntilla que tengáis me la ponéis vía chat intentamos responderle esto va un poco quiero que tengáis en vuestra cabeza digamos todo este salteado de ideas que hemos visto en a lo largo de todo este tiempo porque ahora llegó el momento y de usarlas y ponerlas en práctica como todo profesional como los futbolistas como los voceadores como digamos cualquier pongo de esos ejemplos porque es digamos están vistos como un poco dentro de la élite que encaja bastante bien con con la actividad que se realiza en los mercados financieros es una actividad muy específica y es una actividad que requiere de determinadas cualidades aparte del conocimiento no vamos a hablar aquí de conocimiento sino vamos a hablar de acción de cómo de cómo trazar la estrategia los mecanismos vamos a hacer varios webinarios digamos sobre estas ideas para que vosotros digamos asimileis y todos asimilemos la manera que tenemos de funcionar la manera que tenemos de actuar digamos de ejecutar lo haremos de todo de cómo analizamos las posiciones como las ejecutamos como va como valoramos la tabla de órdenes como las cerramos digamos involucra todo ese tipo de procesos hay una preguntita del tema del index forex 3 el vídeo creo que no lo han grabado creo que no lo han grabado creo que no lo han grabado he mandado un correo no me han respondido pero creo que no lo han grabado si alguien tiene por ahí lo debimos dar ahí la primera o la segunda semana de agosto no estoy muy seguro lo tienes programado fernando pues vamos a hacer una cosa te mando mandame un correo por favor así te mando un correo de para subirlo en cualquier en algún lado y lo cuelgo y cuelgo en la web así lo tenéis todo disponible si haces el favor manda un correo y te digo un sitio donde lo subes o si lo tienes subido en algún sitio y le pongo un enlace a la gente para que pueda verlo y así nos queda completa la digamos lo que hemos visto sobre los índices forex que vamos a utilizarlos en en muy digamos intensamente junto con el modelo lineal de correlaciones junto con el hedge junto con las ineficiencias junto con el estadístico junto con un montón de cosas que llevamos visto hasta ahora ahora ya ha llegado el momento de ponerlas en manos de darlas en práctica ok pero antes digamos vamos a reflexionar y vamos a asimilar cómo es que funcionamos y cómo es que podemos ganar a esto ok bien un pequeño ejemplo de por dónde van las diferencias sobre una conversación imaginaria por ejemplo entre dos traders uno le pregunta al otro que le recomendaría bueno un periodo en que sus trades no están siendo muy buenos su trading está siendo muy bueno para ver lo valora digamos que no está en sus mejores momentos y le pregunta uno al otro que le recomendaría para mejorar su trading y el otro le dice que debería preparar un plan de trading ok y ese plan digamos debería remarcar las debilidades que él tiene y mejorarlas mejorar digamos aquí los puntos en el que uno es débil ok en reflexión dice bueno yo soy malo en análisis los análisis iniciales en la toma de decisiones por poner un ejemplo no no tengo a veces muy claro qué par de moneda seleccionó para operar etcétera y le pregunta si cree que estudiando los libros el análisis técnico de no sé qué a veces los que queráis si sería una buena manera y le responde que esos libros no le ayudarán a entrenar su trading ok son los mejores libros pero estudiar trading no es lo mismo que entrenar trading los procesos mentales los procesos mentales de estudio ahora vamos a ver un par de ejemplos no son ni de lejos parecidos ok esos libros nos pueden enseñar solo acerca del trading ok nos pueden digamos enseñar algo mencionar algo que no conocemos alguna técnica digamos algún truco pero no son no tienen este objetivo no tienen esa cualidad de conducir nuestro comportamiento conducir nuestra visión nuestro pensamiento para reaccionar correctamente los mercados financieros para operar digamos que no nos proveen de los mecanismos que necesitamos en los mercados financieros ok estos mecanismos lo que necesitamos solo es posible repitiendo tareas específicas con bajo unos casos específicos con unas materias específicas ok para intentar alcanzar la respuesta la óptima respuesta en cualquier situación que tengamos ok digamos que es como el jugador de baloncesto que entrena una parte del juego en concreto que son por ejemplo los tiros libres y entrena el mecanismo de realizar los tiros libres repetidamente es decir el juego del baloncesto es mucho más complicado que tirar tiros libres pero la manera que se tiene de alcanzar ese juego es aislar es decir simplificar los problemas ok entrenarlos repetir repetidamente esas tareas libres triples cintas pongo este ejemplo pondremos otros más por separado ok para digamos ir solventando esos procesos individuales ok digamos que es en en el deporte y no solo en el deporte en en ajedrez en muchísimos más ejemplos se utilizan este tipo de metodologías digamos para aquí nos podríamos meter un montón en hay un una proteína no sé si la conocéis que es la en la la mielina que digamos que refuerza en el cerebro este tipo de conexiones ok si simplificamos los mecanismos cerebrales para la toma de decisiones análisis y todas estas cosas que hacemos inconscientemente muchas veces no nos damos cuenta podremos asemejarla o a un nivel muy digamos elemental a lo que trata la inteligencia artificial como una red neuronal ¿no? y básicamente refuerzan los caminos que hacen que consiguen digamos las soluciones óptimas las redes neuronales lo hacen a través de los pesos sinápticos y por ponerla por seguir con la analogía nuestro cerebro lo hace a través de la mielina ok es un cambio también físico a nivel mental en el cerebro este tipo de entrenamientos ok por ejemplo cómo podemos aprender de otras actividades de canal 3 pues tengo ejemplo aquí por ejemplo el boxing y para ver un poco el boxeo y para ver un poco las diferencias se ven bastante claramente yo puedo haber leído muchísimos libros muchísimos artículos de boxeo e incluso saberme de memoria casi todo las combinaciones el gancho la defensa un montón de cosas pero si yo quiero ser un boxeador tengo que meterme en el ring golpear el saco el saco de arena digamos la pera una vez y otra vez practicar defensa los ganchos luchar con con un sparring es decir si si teniendo un conocimiento grandísimo de lo que es el boxeo eso no implica que yo sea un boxeador los procesos son totalmente distintos de el estudio a entrenar es decir nuestro cerebro procesa esas cosas totalmente diferentes sé mucho de boxeo pero no sé boxear se podría traducir sé mucho de trading pero no sé ganar no sé hacer buen trading ok son cosas diferentes otro ejemplo muchísimo más ajustado son los idiomas los lenguajes ok este ejemplo es quizá muchísimo más certero en relación con el con el trading porque aquí si se ve claramente como nuestro cerebro distingue perfectamente lo que tiene que hacer para aprender y para practicar ok la situación es bastante simple yo conozco de memoria mil palabras reglas gramáticas etcétera de otro idioma pero esto no me asegura que yo pueda hablar otro lenguaje conozco un montón de palabras conozco las reglas gramaticales conozco incluso determinadas expresiones o giros y demás pero lo único que me puede proveer esto es de hablar palabras desconectadas ok hablar palabras sueltas determinadas estructuras que yo puedo hacer es a lo máximo que puedo llegar y si yo intento comunicarme con otros los cuales pueden incluso no conocer tantas palabras de lenguaje ni tantas reglas gramaticales como conozco yo pero hablan mucho mejor y si yo me intento comunicar con ellos lo que me pasa es que salgo perdiendo ok tienen menos conocimiento pero tienen más práctica ok cuando tú vas a otro país y piensas que tus conocimientos de lenguaje pueden ayudarte ee pero ves que no puedes expresarte no puedes digamos hacer o construir ee frases largas porque eso no aparece en los libros incluso incluso que tú puedas entender otro lenguaje eso no te habilita para hablar esta es la misma situación que los mercados algunas veces nosotros podemos entender qué es lo que está pasando pero no somos capaces de encontrar un buen plan para explotar eso económicamente cuando yo a veces os mostraba poníamos un un par de gráficos mirábamos que había algo allí que no encajaba mirábamos la ineficiencia mirábamos tal digamos que podemos entender qué es lo que está pasando en los mercados pero muchas veces no somos capaces de explotar no somos capaces de encontrar en la manera esto tiene que ver con toda esta parte ok la mayoría de los libros lo que ocurre es que la mayoría de los libros no van acerca del trading van acerca del estudio del trading pero no van acerca de la práctica del trading ok y los digamos los pocos libros que podemos encontrar ahí sobre la práctica del trading se basan en recetas simplonas podemos ver un poco todos pero yo al menos en el tema del trading no he encontrado ningún libro algunos se le puede acercar pero un libro que trate exactamente cómo mejorar el trading ok cómo digamos tú puedes encontrar natación por ejemplo me voy a un deporte hace 20 años buscando también un libro para mejorar para ser más rápido para ganar una competición para rebajar en segundos la marca de los 50 mariposa encontré un libro que traía un plan detallado detallado en la manera en que yo estoy hablando primero para practicar ejercicios con pesas después practicar con los extensores después practicar sin una mano después es decir traía simplificaba el problema ok aislaba los puntos débiles esos puntos fundamentales que llegaban a incrementar la rapidez de tu natación no sólo rapidez sino postura digamos que la idea es simplificar ok simplificar el proceso no sólo trabajar se escucha correctamente creo que se me ha cortado la conexión ahora sí se me escucha no ok 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 gracias es que se me me debió haber un fallo de conexión alguna cosa ok ok gracias estábamos estábamos hablando sobre sobre el aislamiento del proceso no todo estas cosas que os estoy contando las conocéis todos en distintos ejemplos y en distintos sectores pues se trata de llevarlas al trading ok de ponerlas exactamente en el trading hay un par de preguntitas me dice Rubén que es necesario estudiarlo para después entrenarlo los procesos son distintos ok tú puedes entrenar una cosa sin estudiarla de acuerdo con el estudio digamos tienes unos conocimientos ok no necesitas estudiar ok sólo necesitas ponerlo en la práctica ok a todo el mundo nos gusta que es lo que estamos haciendo aquí se diferencia quizá un poquito con el tema de los deportes pero se parece bastante al tema del ajedrez que aparte de ser un tema físico ¿no? de mecanismos bien corporales bien cerebrales es también un tema de capacidades capacidades de análisis aunque no en todos los deportes todos sabemos también que por ejemplo en el fútbol no sólo se valora también a los futbolistas por la condición física por determinadas habilidades sino que también se les valora por lo que se empieza un poco a llamar la visión de juego la selección del mejor pase digamos todos esos conceptos que en fútbol moderno están tomando mucha más importancia tiene la tienda ¿ok? a todos nos alcanza que de los siete o ocho compañeros o cinco o seis que tiene un jugador para pasar la pelota incluido chutarla a puerta tiene que tomar una decisión ¿ok? y esa decisión probablemente la tenga muy entrenada ¿ok? porque ha realizado muchísimos ejercicios en muchísimas situaciones no hay dos situaciones iguales hemos hablado muchas veces de la cantidad de aleatoriedad que tienen los mercados y que prácticamente en la práctica no hay dos situaciones iguales para tomar la decisión si hubiera dos situaciones iguales las máquinas los algoritmos como los queráis llamar tomarían las decisiones prácticamente infalibles ¿ok? luego hablaremos un poco de los mal llamados patterns la traducción de patterns en inglés que lo traducimos por patrones aquí esto sabéis bastante todos el tema de los patrones que lleváis dando vueltas y vamos a digamos rectificarla o corregirla o matizar todo este tema ¿ok? entrenar trading básicamente consiste en analizar modelos y abrir posiciones pensar y calcular coberturas posibilidades reorganizaciones de balances cierres aperturas digamos lo que son las combinaciones de las posibilidades que existen una gestión del riesgo lógicamente y el cerrar las posiciones en la práctica en digamos el esquema el esqueleto por supuesto hay muchísimas variaciones de esto ¿ok? ¿cómo yo puedo analizar más de un modelo? ¿ok? lo que hablábamos muchas veces mirar la negociación mirar el activo desde muchos puntos de vista a la vez ¿ok? ¿cómo calcular el trade más eficiente la cobertura digamos mejor ¿cómo elegir algo rápidamente basado en la intuición? intuición siempre aquí entre comillas muchas veces vuelvo al deporte vemos que prácticamente un futbolista hace las cosas de un modo tan natural que podemos no es que lo hace ya por intuición ya es que realmente es muy raro ese tipo de comportamientos normalmente ese tipo de comportamientos están muy entrenados están tan entrenados que ni se notan que están entrenados ok que sale digamos es su primera reacción están tan acostumbrados a tomar la decisión sobre el pase correcto que hacen 100 pases en un partido en un entorno real y prácticamente no se equivocan casi nunca ¿ok? tienen un 90% tienen un 85% hay jugadores de baloncesto que tienen cerca del 100% en tiros libres y han tirado 1000, 2000 y 3000 tiros libres eso no es un don natural eso es entrenamiento no hay otra digamos los mecanismos están perfectamente engranados para realizar esa simple tarea estamos hablando de tareas simples ahora mismo de una manera prácticamente perfecta ok hay tareas que incluyen mucho más que estas simplificaciones ok por ejemplo gestionar posiciones en un balance las cuales inicialmente derivan de otras ok lo que hablamos tenemos dos spreads lo reorganizamos y nos queda un spread nuevo esas dos posiciones vienen de unos dos spreads anteriores y hay que volverlas a gestionar ok eso todo se entrena porque es fácil entrenar fácil siempre la palabra entre comillas es fácil porque intelectualmente emocionalmente nosotros una de las razones es que lo disfrutamos en los mercados financieros es decir disfrutamos emocionalmente o intelectualmente el trading aparte del dinero un disfrute en el entrenamiento es amplificado en los mercados reales operaciones por el dinero no todo es dinero en los mercados ok operaciones y las tendréis vosotros muchos tienen el mismo profit en esta operación he ganado 50 y en esta operación he ganado 50 pero vamos están muy lejos de añadirme o de proporcionarme que placer disfrute una operación de la otra son iguales en el dinero pero son muy distintas ok solucionar problemas en los mercados financieros es relativamente fácil y atractivo porque somos humanos y tenemos mucha curiosidad y este es un mecanismo también muy estudiado que el esfuerzo que nos lleva nos trae una recompensa un placer al final es perfecto es un común círculo hacer bien las cosas nos trae placer intelectual emocional como lo queráis llamar nos trae dinero y eso nos implica volver a hacer ok es digamos un mecanismo fácil de seguir ok bien y aquí entramos en dos conceptos dos ideas que son muy distintas calcular y evaluar ok calcular es lo que hacen las máquinas es lo que hacen los algoritmos y lo que hacen algunos traders que es calcular bajo determinados parámetros los modelos ahora se hace prácticamente todo por ordenador ok los modelos asignan determinados valores a los activos esto lo vemos a diario en los mercados ha variado determinado parámetro y el activo corrige 100 pips de este precio a este precio ¿por qué? porque los modelos sobre los cuales calculan el valor de ese precio lo sitúan en ese nivel para el cambio de esa variable con la otra ok es relativamente sencillo lo que no hacen también es evaluar ok ¿cuál es la diferencia entre calcular y evaluar? bien hacer ganancias no es sólo la única manera de evaluar ok evaluar forma parte también dentro de evaluar está la estrategia ok aparte del valor material digamos hay un valor posicional y aquí es donde nuestro enemigo donde los algoritmos donde los modelos aquí es donde nosotros digamos los humanos lo superamos ampliamente ok ellos tienen muchísima potencia de cálculo muchísima rapidez con signa apenas prácticamente errores tienen mogollón de errores pero digamos comparados con nosotros no son tan significados pero a la hora de valorar las cosas digamos de momento lo que son la mayoría de los de los algoritmos aún les queda mucho camino por andar para para digamos un humano medio a la hora de solucionar problemas ok soluciones en determinados problemas digamos realizan las operaciones y toman las soluciones mucho mejor que nosotros más rápido digamos pero en otras no no funcionan bien ok gestionar una posición complicada que sea difícil de evaluar nos cuenta que los algoritmos están continuamente por ejemplo JP Morgan tiene uno que cada 5 minutos evalúa las posiciones que tienen el mercado ok las variaciones de las posiciones tienen millones de combinaciones ok la elección de el valor final si eso es correcto o si eso no es correcto de ponerle un número a esa posición de cuantificarla para cerrarla seguirla aumentando es decir para tomar una decisión esos procesos hablaremos en otros dominarios sobre ellos vienen determinados principalmente por unos algoritmos los algoritmos se llaman minimax se llaman la poda alfabeta vale son determinadas maneras de cómo toman las decisiones digamos las máquinas para establecer los precios ok para digamos lo que tienen en el mercado es decir si está bien o está mal en una palabra ok nosotros podemos digamos entrenar nuestra capacidad de digamos de procesamiento de cálculo podemos con varios gráficos digamos trazar las combinaciones si esto hace esto esto hace aquello lo otro lo otro lo otro recordar no es una relación unívoca no es a más b igual a c son otro tipo de relaciones hemos hablado un poquito sobre sobre esto es decir hay muchos tipos de lógica hay muchas maneras digamos de pensar de tomar las decisiones esto todo se entrena también ok y en el entrenamiento el propio entrenamiento es el que crea ese refuerzo digamos en el cerebro para que nosotros actuemos de una manera o de otra si sólo fueran patrones ok nosotros podíamos ser muy buenos muy buenos no llegaríamos a ser tan buenos como una máquina que a una máquina no se le pasa un patrón ok y actuarían en consecuencia pero no son sólo patrones y ahí está digamos el gran inconveniente o la gran ventaja vale si fuera un sistema mecánico si fuera un sistema determinista los mercados no tendríamos nada que hacer prácticamente ok tienen digamos los mecanismos que utiliza digamos son más abstractos que los patrones ok y esos mecanismos se adquieren con el entrenamiento con el entrenamiento específico ok si nosotros nosotros podemos aumentar nuestra capacidad de ver combinaciones si compro euro vendos y dólar tal esto si esto se evalúa compro aquello lo otro es decir puedo ser capaz de ver dos tres cuatro movimientos por delante por decirlo de alguna manera ok puedo ser capaz de imaginarme varias pos posibilidades no que esto se devalúe que esto no lo que hablábamos siempre que un activo sube una descorrelación por poner un ejemplo sencillo que un activo sube el otro se queda quieto pero si este se queda quieto en el otro spread esto bajará si esto baja en el otro spread con el otro que sube baja y sube entonces lo que hago combino esta que son las combinaciones de estas dos uno puede digamos analizar y ser capaz de valorar digamos varias combinaciones en avance en digamos en para adelante pero si no es capaz de evaluar el final si no es capaz de evaluar qué es lo que queda al final no se consigue nada algunos traders son capaces de ver todo esto en los mercados de ver digamos todas estas conexiones que muchas veces hemos hablado en el mercado forex me debería decir muchas veces que para que un activo sube dónde está el que baja ok siempre tiene que haber una contraparte ok y muchas veces identificamos las posibles cosas que no encajas que no encajan por las otras contraparte uno sube el otro tiene que bajar pero resulta que no baja tanto como sube el otro dónde está el problema en la tercera pata todo ese tipo de mecanismos son mecanismos perfectamente identificados ok decíamos que algunos traders son capaces de calcular digamos combinaciones bastantes para largas pero luego al final encuentran que la idea es errónea o fue errónea ok son capaces de calcular pero no son capaces de evaluar esto es un poco la idea que viéramos antes lo vemos entendemos que está pasando incluso podemos calcularlo podemos seguir las combinaciones pero no somos capaces de llegar al final para evaluarlo si esto es correcto o esto no es correcto ok si es ganador o no es ganador esto no es evaluar es sólo calcular evaluar implica conocer el final ok la evaluación no sólo está compuesta de cálculo está compuesta de bastantes más cosas yo puedo calcular mejorar mi cálculo por supuesto pero esto el cálculo sólo no me ayuda si no soy capaz de valorar el final y aquí es lo que hablábamos hablaremos mucho de algoritmos hablaremos mucho de máquinas hablaremos cómo piensan cómo actúan qué es lo que hacen muchas veces ostia nos tendrá pasado a todos los tres nos pasa estamos en determinadas situaciones de mercado vemos y decimos pero alguien está operando aquí o están sólo los algoritmos moviendo el precio para arriba para abajo hay determinados test los conoceréis bastante digamos para saber si es humano es máquina trataremos mucho sobre estas maneras conociendo al enemigo como conociendo cómo actúa aparte nos vale también para asimilar los procesos del entrenamiento ok esta parte del cálculo la de tener en cuenta el final valorar la situación al final está muy cerca de la estrategia está prácticamente estrategia como podéis vosotros pensar y digamos lo que tenemos que tratar digamos ahí está un poco nuestra limitación es que las evaluaciones finales que hagamos las combinaciones que hagamos no sean fáciles de evaluar no nos digamos no nos incluso hay hay determinadas estrategias antialgoritmo que se trata muchas tratan bueno aquí aquí me metería digamos un poco en procesos pero bueno probablemente vosotros ya habéis reflexionado sobre esto imaginaros entran determinadas órdenes al mercado y establecen sus puntos objetivo sus stop loss y sus targets por decirlo de alguna manera y entonces los actores del mercado o incluso ya está automatizado esto los algoritmos piensan cuánto me cuesta mover si puedo este activo hasta aquí para barrer los stops cuánto gano y cuánto me cuesta bueno pues tienes que poner hace falta tal cantidad de volumen de órdenes de dinero y moviendo el activo hasta aquí lleva hasta desorden es decir valoran los movimientos es decir valoran las tablas de órdenes que hay en los mercados ok y cuantifican la cantidad de inversión y de recompensa riesgo y recompensa que es lo que tengo que es lo que puedo ganar cuánto me cuesta cuánto puedo ganar ok todos esos tipos digamos de cálculos los hacen bajo determinados parámetros e incluso últimamente los hacen sin intervención humana ok es decir hay digamos algoritmos funcionando desde prácticamente el inicio ok los los brokers para darnos los precios de las órdenes utilizan un algoritmo antes había los dealers ahora los dealers son automáticos y digamos reparten las órdenes entre los precios automáticamente ok son los decks algos los algoritmos de escritorio que es como digamos funcionan en la técnica pero hay otros que digamos tienen otras finalidades no actúa un poco de este tipo de manera ok lo que tenemos que tratar bueno se está hablando de las técnicas de algoritmos se trata básicamente de establecer determinados balances que sean difíciles de evaluar ok para digamos una orden direccional es muy fácil de evaluar a un algoritmo tiene el stop aquí la orden direccional es simplemente calcular cuánto vale moverlo de aquí para allí y si merece la pena moverlo para la recompensa que me ofrece tenéis que daros cuenta que esto no va con nosotros los grandes tarde o temprano se tienen que enfrentar si quieren hacer profits los nuestros no cuentan nuestras cuentas no cuentan si quieren hacer profits tienen que quitarse de unos entre otros ok y esta esta manera que tienen de hacerlo es sencilla por eso construyen tablas de órdenes construyen construyen carteras que les sean muy difíciles de evaluar no de calcular calcular lo hace muy bien que les sean difíciles de evaluar si esto le compensa o no le compensa y sobre eso se basa un poco las técnicas antimáquina o antialgoritmo como las queráis llamar no construir posiciones en que la evaluación no le sea clara una máquina a un humano entrenado quizá tenga mayor desventaja en este sentido algunos critican este tipo de entrenamientos porque son mecánicos aburridos repetitivos pero es un poco la manera que tiene digamos nuestro cerebro de asimilar este tipo de mecanismos ok y llegamos a la regla de las 10.000 horas probablemente todos los la conocéis la desconozcáis habréis oído de ella es una regla bastante antigua estamos hablando de los años 70 80 los métodos de entrenamiento ha cambiado muchísimo pero digamos en el fondo la idea es bastante similar ha venido reforzado por muchísimos estudios científicos a raíz de ahora se dice dicen los estudios que para ser digamos maestro en algo lo que sea cualquier que requiera algún tipo de conocimiento de habilidad de práctica se necesitan 10.000 horas de práctica al menos pensar cuánto es 10.000 horas ok traducirlo a días y después a años estamos hablando de maestro y fijarse que dice horas de práctica no de estudio horas de práctica la explicación de esto es que la práctica vamos nos llena de determinada experiencia que nos es nos es útil al evaluar para evaluar patterns y aquí está un poco lo que la equivocación que se tiene una traducción simple de esto se busca a patrones de ahí que nosotros veamos esto y nos indique esto bien los patterns los mecanismos no son patrones son hay modelos ok los modelos no sólo implican patrones nosotros estamos viendo algo y nosotros lo vemos muchísimo mejor que cualquier reconocedor óptico de patrones ok no los mercados no es no sólo están hechos de patrones hay más cosas que otros ok sobre esto hay muchísimo os dejo una pequeña reseña si queréis profundizar sobre la regla de las 10.000 horas hay un pequeño artículo que es marco marco que es escribir un libro acerca de los viene por aquí de los fuertes líneas bueno realmente la regla se basa en una revista es american science un artículo un artículo que escribieron será por los años 80 no estoy muy seguro un artículo científico aparte estudiando determinados casos determinadas en este caso Bobby Fischer estudiaron bastantes deportistas demás para digamos sustentar todo esto que veían en la práctica sustentarlo digamos físicamente más recientemente muchas teorías y digamos ya más neurofísicas sustentan este primer razonamiento y el libro que también tiene una lectura bastante interesante del mismo autor que igual viene por aquí bueno este es más bestseller del gen deportista no sé si venía por aquí creo que era Outliners si no me equivoco creo muchos ejemplos los trae de ajedrez y otros muchos de deportes de artistas lo trae bastante más o menos músicos por cierto es más que interesante de la NBA lógicamente y básicamente nos transmite la idea de la práctica del número de horas que nosotros digamos necesitamos para dominar o para ser consistente o digamos ejercer un oficio profesionalmente ok y eso es más o menos un poquito si no recuerdo mal aquí está aquí está este es el título del libro Outliers ok y trata también sobre la regla de las diez mil horas hay mucha más literatura al respecto pero digamos con estas pocas reseñas podéis digamos profundizar en la idea que aquí os acabo de exponer básicamente ok bueno no sé si hay alguna pregunta sobre el tema es una pequeña introducción ahora iremos concretando un poco digamos poniendo poniendo en la en el punto las cosas simplificando los mercados poniendo las cosas por separado para que las probamos tratar mejor e iremos avanzando en este camino ok si creo que se ha grabado me preguntan si se ha grabado el webinario y si se está grabando el webinario como siempre la semana que viene os dejaré el link a la grabación y continuaremos con con el tema del del entrenamiento ok bueno pues por hoy nada más muchas gracias a todos por vuestra atención y por vuestra paciencia y nos vemos la semana que viene un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo